La verdad que a nivel mundial, la última asamblea de ONU determinó que el próximo domingo, 10 de febrero, a nivel mundial se festeje el Día de la Legumbre. Con esto está apuntado o está enfocado a aumentar el consumo de legumbres. Cuando decimos legumbres estamos hablando principalmente de porotos, luego de garbanzos, arvejas y legumbres. ¿Por qué aumentar el consumo de legumbres? Porque es un alimento que a nivel nutricional es muy bueno, tiene un contenido de proteína vegetal alto, tiene bajo contenido de sodio. Cuando entramos ya en cuestiones de gluten, es libre de gluten, tiene bajo colesterol, o sea son comidas que son saludables. Entonces, desde la ONU, el intento que tratan a la hora de poner un Día Internacional de la Legumbre es fomentar el consumo. Bien, y cuando hablamos precisamente de los nutrientes que puede llegar a aportar a una persona que consume este tipo de productos, casi podríamos decir que tiene tan elevado aporte de elementos energéticos para una persona como puede ser, por ejemplo, la carne. Sí, entrar en esa discusión en un país con un consumo tan alto de carne es difícil, pero bueno, sí creo que son alimentos de buen alto contenido de sodio, perdón, bajo contenido de sodio, buen contenido de hierro. Entonces, tienen su fundamento nutricional que en otros países se utilizan para atacar, por ejemplo, problemas de anemia en mujeres. Bueno, o sea, tienen distintas utilidades que, bueno, que acá en Argentina, por la dieta tradicional que tenemos basada en carne, no tenemos esas deficiencias. Pero bueno, en otros países sí, que la carne no es un insumo básico de la dieta, sí suplementa y sí tiene una participación más importante, digamos.